María de la Luz Benítez García, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Y también al secretario general del Colegio Jurídico Veritas de Quiré de Jalapa, pues bueno, es René Parate, como los argentinos bien lo comentaste. René Parate, Corona, secretario general del colegio. Muy buena tarde. Gracias por invitarnos. Pues bueno, en primer lugar me gustaría, platicaron con ustedes, recientemente se celebró el Día del Abogado, me gustaría que en primer lugar nos explicara, presidenta, de qué se trata, en qué consiste, qué es lo que hace el Colegio Jurídico Veritas. El Colegio Jurídico Veritas Universalis es una asociación civil que dentro de sus fundamentos, estatutos, es colegiar abogados, proceder a lo que sería más adelante la certificación. Tenemos también trabajo con la sociedad civil, que es apoyo jurídico. Estamos trabajando con reos en el penal más cercano, que es el de Pacho, donde se revisa su área, bueno, su situación jurídica, se les dan terapias, se les apoya, se buscan las gestiones para ver si hay alguna violación a su procedimiento, y en eso es el trabajo más amplio o más corto. ¿Cuánto tiempo tiene de la creación del colegio? Como asociación civil debidamente legalizada, tenemos un año y 10 años trabajando en colonias y muy internamente. Muy bien, pues bueno, secretario, hay novedades en el sistema jurídico mexicano, se implementa el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué les parece, qué opinión les merece al respecto? Bueno, respecto al nuevo sistema oral acusatorio que se está implantando a nivel nacional, cabe destacar que no nada más es hacer la letra escrita, sino también llevar a cabo la funcionalidad de dicha. De nada serviría la modificación que se ha hecho tanto en la Constitución, como meter el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, si no entendemos, no nada más hablamos de abogados, sino también de jueces, peritos, magistrados, toda la rama que conlleva el ordenamiento jurídico de una real justicia. Tenemos que entender que si se está haciendo una modificación es para bien, tenemos que entender que el sistema inquisitivo que anteriormente se trabajaba tiene que desaparecer. Tenemos que asimilar que los derechos humanos son fundamentales en todo momento, y más aún que no hay, cuando dicen los derechos humanos de la víctima, no nada más de la víctima que supuestamente fue agraviada, sino también de las víctimas que desgraciadamente están pasando un proceso penal, sin haber sido sentenciados, están purgando una condena violando de sus derechos humanos. Y creo que eso debemos entender y analizar y comprender. Abogada, ¿cómo está integrado el sistema penal en estos momentos, el sistema de justicia penal en México? A nivel México, recordando que venimos de un decreto en el 2008, en el cual se adicionan nuevas leyes, se derogan situaciones y se complementa la base fundamental, en estos momentos es la presunción de inocencia, que varios magistrados a nivel federal lo tienen. Estamos hablando de que México ya está entrando a lo que es la aplicación del common law o ley común, que en Estados Unidos es la base. La idea de nosotros, aparte de que tenemos un buen sistema, es saber que debemos de confiar en él que la ejecuta y refutar en caso de que no estemos a favor. Los principios básicos, sin duda alguna, es el sistema moral, el sistema de objeción de las pruebas, la prontitud, son la base para llegar a una buena defensa y asimismo una buena acusación en caso de ser la parte acusadora. Y es que es muy importante, auditorio, conocer de qué se trata. Digo, están los expertos en la materia, pero hay que conocer de qué se trata. Y al respecto, secretario, pues bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿En cuántas etapas se divide el proceso penal? El proceso penal se divide, hablando de lo que es la detención, ya sea flagrancia o no flagrancia, de la persona, ponerlo a disposición a la autoridad que requiera, pasarlo al juez de control para vincularlo o no a proceso. Esa es la parte esencial donde nosotros como abogados debemos delimitar la verdad o la mentira de lo que se está manejando en una carpeta de investigación. Hay veces que nos hemos dado cuenta que la fiscalía no ha cumplido con lo requerido, más sin embargo, pasa esa carpeta de investigación. Una actitud violatoria totalmente de los derechos. Sabemos de antemano que hay una parte agraviada, eso no lo quitamos, no lo refutamos, pero también tenemos que tomar en cuenta que la otra persona nunca va a perder su presencia de inocencia. Al momento de que se le vincula proceso y las pruebas no sean suficientes para vincularlo, ya estamos violando el proceso y se convierte en víctima, no en imputado. Eso es lo que… Esa es la parte primordial, la rama primordial que debemos de verificar. La aportación de pruebas, la intermedia, que la intermedia pasara a la audiencia de juicio, son partes que debemos de verificar plenamente. La carpeta de investigación no nada más se cuenta con lo que aporte la fiscalía. Deben de haber diferentes ramas de investigación. Desgraciadamente nada más estamos agarrando una sola vertiente. Se detecta un homicidio, se va sobre el homicidio, más sin embargo no se ve la otra parte, no se ve otra vertiente de investigación. Ese es el gran problema que tenemos ahorita, que los CMPs no logran entender y asimilar esto. Bueno, estamos platicando en el estudio, en contacto con la presidenta del Colegio Jurídico Veritas, la licenciada María de la Luz Benítez García y también con el secretario general del Colegio Jurídico, René Parate Corona. Abogada, hay que explicarlo. ¿Qué es el juicio oral y cuál es su fundamento legal? Mira, su fundamento legal no es hecho en México. Venimos de un TLC donde en el 94, después de que México firma este tratado con Canadá, Estados Unidos, le invitan a México que en 20 años tiene que actualizar su sistema para entrar a un nivel de competitividad. Es a partir de ahí que inicia lo que es la aventura. Este término se le da el 31 de diciembre del 2014, donde a partir del 1 de enero del 2015 México tiene que tener ya colegios de abogados, ya buscar la certificación para estar en un nivel de competencia, a nivel tanto nacional como internacional. Es ahí donde viene ya la lucha de todos los que somos litigantes, el temor a certificarnos, cosa que no es más que realmente comprobar que sí estamos hechos para poder defender técnicamente a un probable y asesorar jurídicamente a una víctima en caso de ser requerido. Estoy recordando un caso que han comentado amistades que están inmiscuidas dentro de la seguridad pública que sucedió hace unos años, quisiera recordarlo bien en este momento, en donde una policía estaba persiguiendo a unos malhechores y en esa ocasión uno de los ladrones se metió en un tubo de drenaje. Ella, anticipando y haciendo bien su labor, porque hay que destacarlo, salió, lo interceptó en el siguiente extremo. Entonces, ahí lo capturó y fue ovacional y fue felicitada por sus compañeros y por el entonces secretario de Seguridad Pública. Bueno, fue un hecho heroico porque, bueno, se trata de una mujer y fue a confrontar a un par de malientes. Pero ya en el momento del juicio, en el momento en el cual viene el careo, llamarlo de esa manera, le preguntan, el caso fue que ella perdió de vista al malhechor y por esa razón el maleante, la versión que a mí me contaron, de parte de estas amistades, él salió libre. ¿Por qué? La parte importante de una investigación o una detención en flagrancia es siempre asegurar, un ejemplo, él dice que se metió en un tubo de un desagüe. Sí. El hecho que haya perdido de vista al delincuente, lo que debieron de haber hecho es formar una cadena de custodia de todos los indicios que hubieran estado en ese tubo. Si el malhechor estaba siendo correteado o perseguido por haber disparado un arma, tienes que verificar, meterte al tubo, los peritos especialistas, realizar una serie de investigaciones, no sé el motivo, estoy nada más hablando superficialmente. Sí, superficialmente, es un ejemplo. Pero la parte importante es que deben de hacer una investigación debidamente acreditada. Si no hacen una investigación acreditada de los peritos, los especialistas, yo no reconozco que hay policías muy buenos, como abogados también muy buenos. Sí, claro. Pero, pues, desgraciadamente de nada sirve el excelente trabajo que puede formar un policía si la parte investigadora no cumple su deber. No hay peor vacío que el desconocimiento del tema. Básicamente, anteriormente, me viene el caso del artículo 16 constitucional. Sí. Sí, me dices, lo soltaron. ¿Por qué? Porque fue detenido y no había una orden. Entonces, con este nuevo sistema, se adiciona claramente, dice que cualquier persona puede detener al indiciado una vez que lo haya detenido en flagrancia o en el trayecto. Esa es la flagrancia. No necesariamente al momento puede ir corriendo el delincuente y lo pueden detener. Ahora, estas son las adiciones que se vienen en este nuevo sistema. Ahorita sí se va a hacer la investigación, pero ya debidamente fundamentado de que ahora sí puede ponerlo a disposición. Pues muy interesante, abogada, abogado. Yo creo que es un tema que da para más, para mucho más. En estos momentos sabemos de los tiempos al aire, los tiempos en radio. Sin embargo, me gustaría que el auditorio escuchara sobre todo la manera de acercarse y de conocer más respecto al colegio jurídico que conozcan. ¿Hay algún teléfono, alguna dirección? ¿Dónde se puede comunicar? Mira, ahorita lo estamos haciendo todo vía internet porque estamos con el momento preciso de la colegiación en nivel estado. Entonces, andamos de aquí para allá, subiendo, bajando. Entonces, por lo general damos el teléfono que es el 2282-66-1806 o con terminación 08, donde pueden pedir informes. Se les invita a la colegiación, se les indica todos los procedimientos a seguir. Y a partir de ahí, vía internet, tenemos nuestra propia página, que es Veritas Universalis, arroba Facebook. Tenemos el Twitter, que es V Universalis también. Y estamos en el proceso de cumplimentar todo lo que es en materia de páginas. Perfecto. Pues ahí están los datos de contacto del Colegio Jurídico Veritas. Hacer que se platique, pregunte. Aquí están los expertos para que conozca al respecto. Le agradezco, abogada. Muchísimas gracias. Le agradezco, abogado. Un gusto.